En el caso de que realmente sea una mordedura por araña de rincón, el niño va a tener un dolor muy intenso. Diferente a todas las otras picaduras, dolor intenso con aumento de volumen, con la aparición de un halo alrededor de la picadura, rojo al principio que después se va transformando en algo negro, muy oscuro, y el niño puede tener fiebre alta, calos fríos, dolores musculares y cambios en la coloración de la orina, la orina se pone amarilla, eso significa que hay un loxocelismo visceral. Eso es muy grave, tiene alta mortalidad, por lo tanto en el caso que el niño presente todos esos fenómenos tiene que también concurrir al servicio de urgencia. ¿Qué es lo que hay que hacer en el inicio? Limpiar con un desinfectante y aplicar hielo, una bolsa llena de cubitos de hielo, una bolsa de plástico, se aplica sobre la zona de la mordedura, que también sirve para la picadura de abeja, entre paréntesis, pero en este caso, ¿qué es lo que hace el hielo? Detiene la diseminación del veneno, el veneno es probable que no pase más allá y evita obviamente el loxocelismo visceral que ataca el hígado, el riñón, el cerebro y que puede matar a un niño, por lo tanto es muy importante aplicar hielo. Ante la picadura de una avispa o ante la picadura de una abeja en Chile, la cantidad de niños que tienen una reacción severa es muy baja, pero si el niño tiene solamente dolor e hinchazón, es muy importante también limpiar la herida con un desinfectante o con agua y aplicar hielo, eso disminuye inmediatamente la inflamación. Pero si el niño puede ser picado por la abeja, comienza a tener tos, tiene dificultad respiratoria, tiene estridor, le da un cuadro similar a la laringite obstructiva, es decir, respira así como con una obstrucción, eso significa que el niño está haciendo un edema laringio, que es una alergia muy muy importante producida por la picadura de la abeja y tiene que también ir al servicio de urgencia. Esos niños, entre paréntesis, es muy importante que los papás sepan, tienen que andar con una jeringa precargada de adrenalina, se llama EpiPen, con una dosis especificada por el pediatra para que se lo coloquen en el caso que lo pique una abeja porque puede producir la muerte, eso tienen que saberlo todos los papás.